Un anfibio, un anfibio, un anfibio. A ver, algo que anda en el agua, que habita en el agua, o que anda sobre el agua. Nacemos en el vientre de nuestra madre, estamos llenos de agua, ¿no es cierto? Que es la bolsa, así que yo creo que casi todos somos anfibios de nacimiento, ¿no? ¿Cómo ya estoy pensando? ¿Qué es eso? En el castor. Sí, me gusta llenar, por ejemplo, el jacuzzi, que me pegue los yectores por todos lados. Porque empecé haciendo mi casa de madera. La construí de madera y después lo fui perfeccionando. Sería bueno estar haciendo así un poco de parada de tierra, ¿no? Te distrae, te haces sano, es sano todo eso. Es bueno, el agua es buenísima. Bucear, bucear, bucear. Ser anfibio es algo importante, diríamos, ¿no? Obviamente uno parece que está muy conectado con eso, con el tema del anfibio, ¿no? ¿Te parece un poco anfibio? Gracias. Gracias. Gracias.